Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero compartirles la historia de un inversor japonés anónimo conocido en las redes sociales bajo el apodo de CIS que aseguró que en el 2015 logró ganar 34 millones de dólares en la bolsa al elegir la estrategia correcta durante el denominado lunes negro que tuvo lugar el 24 de agosto del 2015. En su cuenta de Twitter, CIS describió sus acciones paso a paso a sus 40.000 seguidores e indicó que fue en contra de las tendencias dominantes en el mercado. Este ciudadano japonés indicó que invirtió con éxito y ganó 13 millones de dólares con la caída del índice bursátil japonés Nikkei. Además, el descenso de las acciones en los mercados de valores de Estados Unidos le permitió generar una suma dos veces más grande que la que obtuvo con el Nikkei. El broker de 36 años de edad se negó a hablar de sí mismo por temor a convertirse en víctima de robos o extorsiones. El año pasado Bloomberg escribió que el inversor trabaja desde un apartamento alquilado y ha ganado alrededor de 150 millones de dólares en 10 años. Para corroborar esta información, confirmó sus comentarios con declaraciones tributarias y la presentación de informes sobre las actividades comerciales de CIS. Al mismo tiempo, este medio de comunicación señaló que CIS ya se ganó un estatus de culto entre los inversores privados japoneses al principio de su carrera gracias a los mensajes que publicó en foros de Internet. El lunes negro del día 24 de agosto del 2015 comenzó con el colapso del mercado de valores chino con una caída del 8.5%. Posteriormente, los índices europeos perdieron alrededor del 3% en la apertura mientras que al cierre las pérdidas alcanzaron un 5%. Finalmente, se desplomaron los mercados estadounidenses. ¿Qué tal esto, no? Bien, por hoy les dejo. Espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.